a centrarle derechito y sin escalas con la información. Primero, el PRI, miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el fin de semana que invitaba al todavía gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, a ser el próximo embajador de México en España. Es una decisión que, sinceramente a mí no me parece, el presidente dice que él va a estar invitando, y es algo que justo dijo hoy, que él va a estar invitando a aquellos funcionarios o gobernadores que son bien vistos o que hicieran un buen trabajo en su estado, a que desempeñen una que otra labor dentro de la 4T. ¿Por qué? Porque este gobierno es para todos y lo ha dicho en más de una ocasión, que esto no es un asunto ni de politiquería, ni político, es meramente representar al país, es México. En esa parte estoy de acuerdo, qué bueno, pero de verdad Kirín Ordaz es un gobernador que no, que es bien recibido, que ha hecho muy buenas cosas en el estado de Sinaloa, es un gobernador que vale la pena, en el que confiamos, creo que ahí es en donde tenemos nuestras dudas, particularmente en el caso de Kirín Ordaz, un personaje al que también obviamente han investigado en su administración por desvíos de recursos, el justo como ha utilizado el dinero público, y vaya, muchas otras cosas que han estado alrededor de Kirín Ordaz, pero independientemente de esto, el presidente tomó esta decisión, yo insisto, tengo muchas dudas en muchas reservas, entiendo la parte de buscar, y justo es a lo que menciona el presidente, de buscar justo quien pueda hacer este enlace en España, un país con el que actualmente tenemos unas pequeñas diferencias históricas, dejémoslo así, diferencias históricas, si está buscando alguien que pueda conciliarlas, que pueda tanto representar a este México, al México que hoy quiere que se celebre la resistencia, al México que hoy quiere que se enaldezca justamente su su cultura prehispánica, algo que para algunos españoles pues no es muy bien visto, porque ellos están muy orgullosos de habernos colonizado, y algunos mexicanos todavía no se acuerdan que ya nos habían independizado, entonces, en todo este sentido quizás la figura de Kirín Ordaz sea conciliadora, hay quienes han dicho, bueno, es que esto es un mensaje para Morena, para que el partido pues empiece a agarrar un rumbo, porque parece que no haber, no hay perfiles, porque de haberlos hubiera preferido a alguien, miembro de la 4T, que a un gobernador actualmente priista. Seamos honestos, creo que aquí sí tenemos que ser muy honestos, podríamos tomarlo como un mensaje, pero creo que el presidente no necesita llegar a eso, ¿por qué? Porque lo dice con toda claridad, muchas veces ha dicho que si Morena no da el ancho, él se saldría del partido, muchas veces ha incluso visto mal a ciertos gobernadores de la 4T, como por ejemplo es el de mi estado, el gobernador Barbosa, al que le ha hecho un poquito el feo en una que otra reunión en la que han estado juntos, y es que no hay que olvidarles que por ejemplo en el caso de Barbosa, Barbosa operó políticamente en estas elecciones a favor del Partido Acción Nacional, a favor del PRIPAN PRD en el estado, para que regresara de hecho el yunque, ¿no? Para retomarlo y decirlo con todas sus letras. Entonces, no, el presidente no necesitaría llegar a decir voy a seleccionar a un gobernador de otro partido para darle un mensaje, claro, Morena, de que la ha regado en muchas cosas y que pues no están promoviendo el tema de perfiles, sino que en realidad este es un mensaje incluso para los propios gobernadores de oposición, gobernadores que han creído que alejándose del gobierno y siendo rivales van a conseguir más, cuando gran parte de sus proyectos necesitan el impulso, no solo del presupuesto federal, sino también de la mano del gobierno federal. El caso, por ejemplo, veamos el de Guanajuato, un estado que no ha podido con la inseguridad, que ni siquiera ha querido cambiar a su fiscal, y que el presidente es algo que ha dicho públicamente en más de una ocasión. Todavía todo esto como antecedente, hagamos los análisis que querramos hacer. El punto medular es que al PRI no le pareció que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hiciera esta propuesta al gobernador Kirin Ordaz, y el dirigente, o ya no sé, porque es diputado, es diputado plurinominal del PRI, Alito Moreno, puso en sus redes sociales el día de ayer, hace diecisiete, dieciocho horas puso. Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones. No vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición Vapor México, ni al PRI. Valdría la pena que Alito Moreno hiciera primero un momento de reflexión, porque si alguien dividió al PRI fue él, ¿no? Si alguien logró esta división en el PRI fue él particularmente. Pero bueno, dice Alejandro Moreno, la lealtad, unidad y compromiso de un PRIista se desmuestra al lado del partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores por un partido distinto se ensume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no. Y en el caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia y el cuadro partidista decide aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de militancia conforme a los estatutos de nuestro partido. ¿Sabrá Alejandro Moreno Cárdenas que no fue una invitación partidista? ¿Sabrá que fue una invitación del gobierno federal? Un gobierno federal, no de Morena. Morena no tiene la facultad para decir, ay, ¿por qué no elegimos alguien para ser embajador? No, esa facultad la tiene el gobierno federal, que no es un partido político. Creo que ahí empezamos mal. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe distinguir entre partido político y un gobierno federal. No, no termina de distinguir, creo que se exhibe otra vez como el ignorante que siempre ha sido y que ahora es diputado. Imagínense nada más en manos de quién está el PRI, no de un diputado como estos que llegó por la plurinominal. Un diputado que es ignorante, que no sabe las diferencias, no sabe la división de poder, no sabe lo de mi grama, y al que lamentablemente no le explicaron que esto no tiene nada que ver con partidos. Ahora, si a él no le gusta, ahí viene otro tema, porque con la fractura interna que tiene el PRI, Alito Moreno no tiene la suficiente fuerza como para decidir sobre lo que puede o no hacer Kirín Ordaz. Seamos honestos, es un simple legislador. Alito Moreno ahorita que va a venirle a decir a Kirín Ordaz si puede o no puede ser. Además, políticamente el error que comete Alito Moreno es terrible, porque políticamente se está viendo muy chiquito Alito Moreno, porque si quisiera realmente hacer algo, diría y celebraría la invitación, cosa que no hace, porque Alito Moreno, repito, es un personaje muy chiquito al que el PRI está exigiendo su renuncia desde distintas trincheras. No lo quieren ni en el PRI, para que me entienda. Y como no lo quiere el PRI, sabe que su cambio es muy cercano, pues tuvo que tomar la decisión de meterse en las plurinominales para afianzar el siguiente hueso. Ese es el Alito Moreno del que estamos hablando. Pero como todo esto se lo pongo en contexto, pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó a Alejandro Moreno Cárdenas en la mañanera y le pidió cordialmente que rectifique esta amenaza que le acabo de leer de expulsión de Kirino Ordaz del PRI. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en este clip, me quería hacer, si me quería ver el clip 13, para que la audiencia que no vio en la mañanera escuche la respuesta de un presidente a un dirigente que no sabe ni qué hacer con el partido que dirige. Vamos a ver, estoy invitando a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando desde desde luego que sea gente que esté bien valorada después de que termina su gobierno. Por ejemplo, invité para que se presente y se solicite el meneplácito de España y desde luego cumpliendo con el procedimiento de que el Senado lo apruebe, queremos que Kirino Ordaz sea embajador de México en España. Se enojaron mucho. El PRI ya le puso trabas. Sí, este, no sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición el que renuncie a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias y la representación de México en el extranjero, pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más de el gobierno o del Ejecutivo, inclusive del presidente, por eso se requiere la autorización del Senado, representan a a la nación, a un país, a todos. Es algo, pues, muy honroso el representar a México en otro país. Y sí, vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos. A ver, el PRI, el Partido Revolución Institucional, que regalaba las embajadas y los consulados a sus enemigos, ese es el problema que tiene Alito Moreno. En el PRI, en el PRI se usaba mucho, y jamás me voy a olvidar, como a muchos ex gobernadores, expresidentes municipales, ex senadores, los mandaban como embajadores o como cónsules para tenerlos lejos del escenario político nacional y que no les estorbaran. Eso hacía el PRI con las embajadas. De ahí parten muchos problemas que tenemos con las embajadas y con los consulados, que se asentaron, ahora sí que se afianzaron esta cultura de los olvidados, de los exportados, vamos a decirle así, los políticos que no tenían carrera diplomática, que no tenían ningún tipo de carrera en el servicio exterior mexicano y que terminaban siendo embajadores. Ok, ahora, esta dinámica, y hay que decirlo con toda claridad, es la vieja usanza del PRI. Pero actualmente estamos en un presidente que está mandando mensajes bastante claros y que si la oposición fue inteligente, aprovecharía estos espacios que se les están dando. Es un presidente que muchas veces han dicho es que polariza, sobre todo en España. Fíjense el mensaje tan grande que estamos viendo en España. Han venido periodistas de España a decir es que hay una relación complicada entre México y España, ¿por qué no se busca una manera de solventar las diferencias, de cambiar la forma en la que últimamente se están llevando unos con otros? Va. Luego han dicho es que el presidente polariza, solamente está buscando a la gente cercana para que esté con él. Ok, órale. Y luego el presidente López Obrador termina invitando personas de otros partidos políticos para que ocupen cargos y es que el presidente nos quiere dividir. A ver, señores, ni siquiera su propio discurso la terminan creyendo. No hay una polarización. La polarización ya existía. Son las propias personas, son los propios partidos políticos, los que no terminan entendiendo la nueva dinámica de este país y ellos son los que están buscando confrontar y dividir. Luego tenemos un presidente que le está incluyendo a los demás con todo y que a muchas personas no nos gusta la figura de Kirin Ordaz, pero podremos entender la estrategia. Órale. Y están diciendo que el presidente polariza, que divide y que no los toma en cuenta. Bueno, la oposición tiene dos problemas. El primero, entenderse y segundo, ponerse de acuerdo. No se entienden, no se ponen de acuerdo. Por supuesto que no avanzan sus proyectos, si es que llegan a tener. Y yo creo que me don David.